Hola Divertido, el más cabrón Bueno, son el volumen 3 del divertismo Como todo, caro que ustedes gocen Santa Rosa, Villa Nueva Y todos los pueblos de Bolívar Aquí tienen la maletica y el imán Pa' que los pongan a gozar a bailar, mi gente A Gaito Skin viene tremenda canción que se llama La propia receta, la propia receta Esto lo hace Revoltaje DJ Papo y el Siza La humildad se lo grande Y sé que estás sufriendo Por cuestiones de amor Por dentro muriendo O olvidar ese dolor Que quiero hacerte feliz Baby, vete ya junto a mí Oye, divertidita Tengo la receta pa' curar tus males Yo tengo la cura, vename la llave Te quiero alegrar tu corazón Tengo la receta pa' curar tus males Yo tengo la cura, vename la llave Te quiero alegrar tu corazón Papaguelo, Eme Potacci, el Barraco, la gente el Pioner La gente el Estadero Chupito, el Barraco Papaguelo, Eme Potacci, el Barraco, la gente el Estadero Chupito No olvidar lo malo No olvidar lo malo, entiende que te quiero Pero juro, mami, que yo soy sincero Te quiero hacerte feliz Baby, vete ya junto a mí Tengo la receta pa' curar tus males Tengo la receta pa' curar tus males Yo tengo la cura, vename la llave Villagüeva, Oscar, el Chamaco Oye, guacho, carro Oye, guacho, pey El Bombo y el Leo Ya tú sabes quién es, Rago Voltaje No lo pienses más, mami, deja la duda Échate pa' curar, que yo tengo la cura Tengo la receta, la que a ti te pon y quita Vente, mami, dame la fortuna Oye, DJ, gracias por la oportunidad Esta receta hay que dedicarle a las mujeres Que nos esperan cuando venimos en Temple La supremacía musical Oscar, el Chamaco Ronald, el Mecánico El Bombo y el Leo Ya tú sabes quién es, Rago Voltaje No lo pienses más, mami, deja la duda Échate pa' curar, que yo tengo la cura Tengo la receta, la que a ti te pon y quita Vente, mami, dame la oportunidad No lo pienses más, mami, deja la duda Échate pa' curar, que yo tengo la cura Tengo la receta, la que a ti te pon y quita Vente, mami, dame la oportunidad Mami, dame la miedo Que con solo beso yo te subo al cielo Olvida lo malo, entiende que te quiero Te lo juro, nena, que te soy sincero Y la gente la huaca Y la gente la huaca Los chicos con solo beso yo te subo al cielo Olvida lo malo, entiende que te quiero Te lo juro, nena, que te soy sincero No lo pienses más, mami, deja la duda Échate pa' cá, que yo tengo la cura Tengo la receta, la que a ti te pon y quita Vente, mami, dame la oportunidad No lo pienses más, mami, deja la duda Échate pa' cá, que yo tengo la cura Tengo la receta, la que a ti te pon y quita Vente, mami, dame la oportunidad Tengo la receta pa' curar tu male Yo tengo la cura, vente, mami, ya, que yo alegrar tu corazón Tengo la receta pa' curar tu male Yo tengo la cura, vente, mami, ya, que yo alegrar tu corazón Dine en la banca